¿Aló? Perdona la hora, yo sé que esto es una locura, pero tengo una emergencia. ¿Aló? Sé que no puedes hablar y no te puedo explicar por teléfono. ¿Aló? No hay que aló, por favor. Tengo una emergencia. Te quiero ver. Mira mis labios como tiemblan, miro el teléfono y te intento llamar. Y no quiero perturbar tu noche tan bella. Yo no quiero ocasionarte problemas con ella. Pero te quiero ver. Pero te quiero ver. Tentación malvinda, mi amor, que no puedo contener. Te quiero ver. Te quiero ver. He perdido el miedo de decirte lo que siento. Este amor prohibido erupciona sobre mi vida. Vida, dame la vida. Estoy muriendo. Te quiero ver. Se desplome el mundo dentro de mis sentimientos. No temas por ella, pues tu palo ha de saber. Vida, dame la vida. Vida, dame la vida. Estoy muriendo. Te quiero ver. Vida, dame la vida. Estoy muriendo. Te quiero ver. Las chicas. Vida, dame la vida. Estoy muriendo. Te quiero ver. Yo te quiero ver. Yo te quiero ver. Yo te quiero ver. Mi amor, te quiero ver. Yo te quiero ver. Yo te quiero ver. Yo te quiero ver. Mi amor, 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 te quiero ver. Gracias.